Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate, 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos al quiz del amor y del dinero. Qué nervios, qué nervios. Ay, 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 este es un episodio diferente de Dimes y Billetes porque tengo frente a mí a una pareja que está próxima a casarse. Déjenme los presento. Primero que nada, Gigi, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. ¿Estás emocionado o nervioso? Demasiado, no, emocionada. ¿Estás emocionada? Un poco nervioso porque no sé ni qué vamos a hacer. No, no te preocupes, tú tranquila. Pero ya se inscribieron, o sea, ya no se pueden salir aquí del episodio. No, ya vi que pusiste candado. Está candado, ¿no? Esta pareja no puede salir de aquí. Está Gigi con nosotros, ¿cuántos años tienes, Gigi? 26. 26 años, ¿de dónde eres? De, soy de Saltillo, pero toda mi vida viví en Reynosa, entonces soy más Tamaulipeca que nada. Ok, eres de Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas. Buenísimo. Y con, y con Gigi. La acompaña Gus Apiain, el novio. ¡Ah, qué pasa el novio! ¡Qué pasa, desgraciado! A ver, mi Gus, ¿cuántos años tienes, de dónde eres? Yo tengo 27 años, soy de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria también, Tamaulipas. También Tamaulipas. Coincidencia. Muy bien. Pero ya región naturalizado, yo creo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos años llevas aquí? Pues ya tengo 9 años aquí. Ok. O sea, ya. Ya, ya me considero. ¡Dame, gustos esos regios, hombre! ¡Ya somos de aquí! Sí, ya está, hablo como más regio. A ver, le platico a la gente de qué se va a tratar este episodio para que agarren un poco de contexto. Esta pareja está aquí, se va a casar en 8 meses, ya nos dijeron. Y yo vengo a hacerles aquí la prueba del amor y del dinero. ¿Qué es la prueba del amor y del dinero? Son 20 preguntas, 20 preguntas seleccionadas cuidadosamente, señoras y señores. Cuidadosamente. Yo se las voy a hacer. Son 20 preguntas. Para sacársela bien, tiene que haber una, obviamente, una respuesta o correcta o un consenso entre los dos. Es decir, que tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Si yo identifico, obviamente, que responden una pregunta claramente equivocada o que no se ponen de acuerdo en la pregunta, yo les voy a sonar aquí el... O sea, vas a poner en la línea nuestro matrimonio. Pues, su noviazgo próximo a ser matrimonio. No se adelante, no se adelante. Que del plato a la boca se cae. No, no se crean. No, no, no. Vamos a invitar o no. Es hablar de un proyecto a largo plazo. Es decir, sí, 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 nos queremos mucho y los besitos y todo lo que quieras, pero el llevar una vida en conjunto es un proyecto. Sí, fíjate que yo no estoy tan nervioso. Ok. Porque es algo que sí platicamos mucho, pero demasiado. Espero que se note la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Papelito habla, números hablan. Oye, yo soy más besitos y abracitos y ella decía, sí, pero la lana que... Ah, o sea, ella que es la... Sí, es la del Excel. Es la del Excel. Yo soy la del Excel. Bien, bien. A ver, nada más, este, primero que nada, o sea, me gustaría hacerles dos preguntas antes de empezar con el quiz. Ok, échala. Primero que nada, o sea, ¿qué les motiva? O sea, además de la invitación que yo les hice aquí en el de mis clientes, o sea, ¿por qué estarían interesados en tener un quiz? O sea, ¿ven la importancia de esto o...? Yo sí, cañón. Es que es por lo que... Porque muchas veces dicen de que, ay, de que el amor, pero el amor, yo, pues sí, güey, pero si no hay lana, no hay amor, ¿verdad? Y si no hay buena administración, tampoco va a haber amor. Ok. Sí, yo siento también eso, o sea, siento que a Keovan me encanta todo eso, siempre lo platicamos, pero, no, o sea, a lo mejor yo estoy en una cápsula, te veo muy pocas cosas cuando alguien que, pues a lo mejor ya sabe más del tema, pues puede hablarnos más como a grandes rasgos de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ahorita como que con esas preguntas siento que va a ser como, ah, no habíamos hablado esto, no habíamos hablado esto. Eso, porque nosotros sí platicamos mucho, pero en el aspecto de, ok, a ver, ¿cómo no lo vamos a distribuir próximamente? ¿Quién se va a encargar de qué? Claro. Este, ella es doña Seguros, ¿no? Entonces... Sí, no te cuento todas mis historias. Ella es doña Seguros, entonces, ella, de que no, yo los seguros porque si no tú no los pagas. No, muy bien, muy bien. O sea, hay liderazgo y hay roles dentro, está muy bien. Claro, claro, claro. Me encanta, y me encantaría también que me platicaran un poco de los contextos financieros de cada quien, o sea, de dónde vienen, un poquito de familia, etcétera. Pues mira, yo vengo de una familia en la cual, de papás divorciados. Ok. Y que mi mamá fue la que nos sacó, pues, adelante, ¿no? Ella nos manda a Monterrey, y fíjate que tengo mucho esta, por eso yo digo que yo no soy el del Excel, porque yo tengo esta cultura de parte de mi mamá, de todo se puede, pero a ver cómo chingados le hacemos. Ok. O sea, haz y ya después averiguas qué tenemos que hacer. Ajá, di que sí vas. Di que sí. Ahorita vemos cómo le hacemos. Y también con los gastos. Y también con los gastos. Entonces, yo tengo mucho esa cultura, y acá, doña, la doña, pues, no. A ver. No, acá, bueno, mis papás, yo también soy de Reynosa, y, pues, mis papás batallaron mucho, bueno, mucho tiempo, y como que yo dije, yo no quiero pasar esto. Ok. Entonces, desde que llegué a Monterrey, me puse a trabajar, y al principio sí la batallé, pero me gustaba traer mi dinero, me gustaba hacer, si tenía, ok, para el mes tengo este dinero, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuánto necesito? Es como, sí la sufrí un poquito de chiquita, como que dije, yo no quiero, no quiero pasar esto, y tampoco voy a culpar a mis papás, más bien, ¿qué tengo que hacer yo para no pasar eso? Entonces, yo por eso me hice, la niña Excel, que tenía mis gastos, cuánto quería, cuánto necesitaba, qué tenía que hacer, entonces, no es como que sea así por ser coda o algo así, no, sino porque siempre dije, no quiero eso, ¿qué es lo que quiero? Entonces, como que si lo tenía muy, lo tengo, muy, muy... Y morir, muy cuadrado, déjame te digo, lo hace en Excel, después lo pasa a blog de notas, después lo hace a mano, en el celular, lo hace como cuatro veces mensualmente. Qué chido, sí, te doy muy así. Sí se fijan la importancia de esta, que fue la pregunta cero, de sus contextos financieros, sí se fijan, porque para entender todo lo que viene hacia adelante, esto es crucial, es parte de nuestros fundamentos, de nuestras experiencias, y mucha gente dice, no, Moris, a mí no me enseñaron nada de finanzas, no, claro que sí, nada más que probablemente no deliberadamente. O te las enseñaron mal. O te las enseñaron mal. No, pero por la misma experiencia que tuvimos, ya nos educaron de alguna forma, y por eso algunos de nosotros somos más reservados, cuidadosos, conservadores con el dinero, y por eso hay otra gente, pues, que es un poco más descuidada, ¿no? Entonces, es importantísimo que nos platicaran de ese contexto, seguramente la gente que nos está escuchando también está analizando esto. Claro, claro, y esa es una invitación que le voy a hacer a la gente. Los que nos estén escuchando, por favor, vayan haciendo el ejercicio con nosotros, y si le puede hablar en este mismo momento a su pareja, y decir, ay, mi amor, aquí estamos escuchando el episodio de Dímez y Billetes, y ven que tenemos que hacer un quiz juntos, por favor, hágalo, por favor, hágalo. Y que lo tomen de manera divertida también, ¿no? O sea, que lo tomen como quieran, pero que lo hagan. Te van a mandar mandando mensajes, Morís, rompiste mi relación. No lo hice yo, no lo hice yo, lo hice en las finanzas, pero bueno. Oigan, neta, neta, les agradezco mucho que estén aquí, nos vamos a divertir, espero. Y bueno, ¿les parece? Vamos a empezar. Ok, venga, venga, suenen. Va la primer pregunta, y esta, pues, es de qué tanto se conocen. Ok. Empecemos. Pregunta número uno. Vamos a empezar con Gigi respondiendo hacia Gus. Ok. ¿Cuál es la meta más deseada de Gus? ¿Económicamente? La meta en general. La meta de Gus es... Algo que quiera lograr, así que dices, esto lo quiere lograr sí o sí en esta vida. Es que no sé cómo decirlo, pero... Pues, Lito, o sea, como ser famoso. O sea... Ser famoso. Gus, ¿es cierto eso? O sea, es... Sí, o sea, sí tiene una verdad, pero es ser exitoso en lo que hago. Son respuestas bien distintas. Bien distintas. Y por lo que yo hago, es una consecuencia de lo que yo hago. Reconocido. Ya. ¿Me explico? Y que sí me gusta. ¿Podrías decir que su respuesta fue correcta? Híjala. No del todo. No del todo. No te la doy. Ni yo me la doy a mí misma. O sea, como que... No, o sea, yo siempre digo que ser exitoso en lo que hago y tener una estabilidad divirtiéndome, porque la verdad me divierto mucho haciendo contenido y todo esto. Error. Bueno, ya se la sacaron mal, pero como quiera hay que ver. Vamos a ver si te la sacaste doble mal. Ok. Oye, y digo, pensándolo bien, igual podemos dar 2.5 puntos si uno de los dos acierta. Ok. Hasta ahorita van 0 puntos. Sí, 0. Gus, ¿cuál es la meta más deseada de Gigi? Sí, no, así como los 100 mexicanos dijeron. Este, tener una casa. Esa es una de sus mayores metas. ¿Y es correcto tener una casa? Material, digo material, sí. O sea, hablando de algo material, eso es... Tener estabilidad con una casa. ¡Chingón! Pues tienen 2.5 puntos. Muy bien. Se lo he repetido 100 veces, literalmente. Siempre. Bien, bien, es parte importante. Bien. Ahora, qué ojo, no estoy tan de acuerdo en eso, ¿no? Pero es un estilo... Lo bueno es que la pregunta no era si estabas de acuerdo. ¿Se acuerdan? ¡Para 20! Ojo, algo importante. No todo el tiempo vamos a estar de acuerdo con las metas de nuestra pareja. O sea, igual yo me quiero ir un mes a China, ¿verdad? Porque quiero aprender lo que sea. Y mi pareja me va a decir, güey, pues estás loco. Bueno, es mi sueño, es mi objetivo. Que eso es algo bien importante. Y voy a ir dejando ciertas lecciones que creo yo que son muy importantes. Es que, pues, cuando eres independiente, tú tienes metas y tienes objetivos. ¡Chingón! Pero cuando eres una pareja, sus metas también se convierten de cierta manera en metas nuestras. ¡Ah, claro! 100% que quieres ayudarlas a ayudarla o ayudarlo a alcanzarlas. Claro. Pero, al final de cuentas, también dejas algunas otras metas en el camino. ¡Claro! Tienes que sacrificar algunas de ellas. Y ahí es donde es parte de la vida en pareja del como ir armando este cambalache, ¿no? Sí, claro. Vamos a la pregunta número dos, ¿eh? Porque ya empezaron perdiendo, nada más déjenme decirles. Vamos a la pregunta número dos. Ahora Gus empieza. A ver. Gus, ¿cuál es el gasto culposo de Gigi? Gasto culposo de Gigi, yo creo que es ropa. ¿Ropa, correcto, Gigi? Claro. Sí. Sí, 100%. 100%. Siempre quiere estar comprando ropa. O sea, sí, sí, sí. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? No es que todos los días me vaya a comprar ropa, pero cuando me voy de shopping, neta, y ni tan culposo porque no me da culpa. O sea, pero sí, sí sería la ropa. Porque Gigi de repente me dice que, oye, vamos a Fashion Drive, yo, ¿a qué? ¿Por ropa? Pues vamos a ver. Por ropa, obvio, ¿no? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? No quiero gastar. Sí, gané. Muy bien, ropa. Pues lo bueno también es que lo admites, ¿no? Porque lo hago ahí, es motivo de discusión. Pero a ver, es que siempre me estás diciendo que... Pero bueno. Gigi, ¿cuál es el gasto culposo de Gigi? Todo lo que tenga que ver con tecnología, otro micrófono, otro tripié, otra cámara. Gadgets. Sí. Sí, cien por cien. Me encanta andar gastando, por ejemplo, aquí, Pocos, me compro los Philips Hue, patrocínennos. Sí. ¿Sabes? Y para que echen luz diferente. Ya. O sea, ¿de qué me sirven de nada? Al principio yo sí decidí como que, si es que para qué, o sea, porque no te compras tipo, pero ahorita ya como que digo, pues, lo que le gusta, o sea. Lo que le gusta. Sí, tú dices, bueno, pues yo soy así con la ropa. Ajá, mejor me callo. Pero, pero te digo, es gasto, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que se te pudo haber ido uno. O sea, que sí se la doy, pero hay un gasto culposo que sí me da culpa, pero que igual disfruto mucho. Ay, comida. Comida. Obvio. Ah, bueno, pero sí se los ha, ya de volar. Sí, o sea, ya hablaban como que un, o sea, un gasto, ¿no? Pero sí, comida. ¿Te dejas caer en comida? ¿Qué? ¿En restaurantes? ¿En las apps? Bueno, fuera. No, además, una publicidad muy buena. Rappi, sobre todo. En app, en app. En app, principalmente en Rappi, te dejas caer. Patrocínennos. No, bueno, lo importante aquí es que lo admitan y que reconozcan que, oye, pues sí, ahí es donde se me ha dado y que no sea causa de conflicto. Ajá. Y que no los metan en problemas financieros, sobre todo. Vamos a la pregunta número tres. Entonces, cinco puntos en esta segunda. Se las sacaron bien. Ahora. Ahí viene lo bueno. ¿Cuántos puntos necesitamos? Con siete, con setenta ya pasamos. Oye, sí es cierto, no dijimos al principio. Vamos a suponer que esto es como un examen de colegio. A las, a las, el setenta puntos es pase. Pasamos. Pase, pase. Pase, perfecto. Muy bien. Yo era fan de esos, ¿eh? Ay, cállate. Bueno, ya. Que luego en otros lugares el sesenta era pase, pero aquí no. Ay, mi escuela es el sesenta. Setenta. Aquí es setenta. Vamos a la pregunta número tres. Gigi, ¿sabes cuánto gana Gus? Sé lo que me ha dicho que gana, más no estoy viendo su tarjeta, ¿verdad? Sí le preguntó y sí me ha dicho. ¿Y sí te ha dicho? Sí. ¿Y si eres sincero? Sí, sí, sí. Ah, esa pregunta va para él, sí. Sí. Bueno, y te digo, ¿por qué soy sincero? ¿Por qué? Para que sepa mis alcances. Ok. Que sepa de, a ver. Que no se alcance y que no. Exacto. De que no te puedo llevar ahorita a bañarnos con el dios griego de quién sabe dónde, ¿no? O sea, que sepa lo que puedo. Porque si no, bueno, para mi gusto, o sea, como que mi manera de verlo es de que si no sabes lo que yo gasto. No sabes que... No, y yo le pregunto mucho porque yo en mi familia veía que como que ese tema neta no se podía tocar, o sea, como no, como le voy a preguntar cuánto gana o... Y yo decía, no, está padre saber cuánto ganas porque así puedes ver, oye, ¿cuánto vamos a ganar el próximo año, el próximo mes? O sea, por eso yo sí le, me vale y le pregunto, o sea... Ya. En, en, en otros casos yo les pondría aquí un examen y que escriban el monto ahí abajo y a ver si sí es correcto, ¿verdad? Ponlo, ponlo. Híjole, pero no tenemos... No, no, ah, mira. Bueno, al final si quieres. Al final, pero bueno, voy a confiar en ustedes. Sí, 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 sí. Y al revés, Gus, ¿tú sabes cuánto ganas Gigi? No. ¿No sabes? No. ¿De plano no? No. Me agarraron en curva. ¿De plano no? No. ¿Por qué no? Nunca me ha preguntado y nunca le he dicho. Pero es por, o sea, ¿es porque deliberadamente no quieres decirle? No, nunca me has hablado del tema, nunca me has preguntado. O sea, podría tener un estimado, pero si me preguntas un número, la verdad es que... O sea, ¿no saben a cuánto asciende el ingreso de ambos? Mira, yo parto, yo parto de que Gigi gana más que yo y a partir de eso yo digo de que, ah, pues con que sea lo mismo, ya estamos del otro lado. Ok. Ajá, o sea, es que Gigi, o sea, es una chingona. Es una rockstar, güey. Me saqué la lotería. ¿Para qué te digo que no? No, qué chingón. Güey, se sacaron, a ver, nada más de un día. Los dos nos sacamos la lotería. Los dos nos sacamos la lotería, nada más por estar sabentando este tiro porque claramente se nota que están en otro nivel su relación. Siento que los que están escuchando está padre porque están anotando todo. Sí, claro. Pero bueno, no les voy a dar los cinco puntos. No. Les voy a dar dos puntos, sí. Cuando nos preguntaste yo dije, ¿para decir que no? Porque no, no sabe. No sabe. Pero estábamos de acuerdo en eso. Sí. Pero por lo menos estábamos contentos con la ignorancia. Muy bien. Sí, sí. A ver, tengo una duda. Ajá. Deberíamos de saber cuánto ganamos. No existe el debería, o sea. Es algo bueno. Si les funciona a los dos, está bien. Ajá. Es algo bueno, ustedes ahorita dijeron exactamente la respuesta. Dijeron, pues sí, para ver en dónde estamos parados. Sí. ¿Verdad? Al final de cuentas, este. Que queremos que. Sí, y ojo, y también después al momento de armar un modelo de administración, de que si los dos ingresos se deberían de juntar en una cuenta, o si cada quien debería llevar lo suyo. No hay un deber cero, o sea, al final de cuentas, mientras a ustedes les funcione el esquema de administración, estén cómodos con ello. Y no se estén metiendo en problemas de no sabemos qué cosas sí nos alcanzan y qué cosas no. Ajá. Pues la neta es que no hay problema. Ok. Pero, pero, ahorita tu pregunta, pues, obviamente entre mayor, o sea, te dice que entre mayor transparencia, ¿no? Pues puedes tomar mejores decisiones. ¿Verdad? Pero, pero bueno, pues eso es. Eso será en otro podcast. Eso será en otro podcast. Eso será en otro podcast. 2.5. Híjole, ya llevan 10 puntos de 15 posibles. Ah, está bien. Ahí van, ahí van. Está bien, 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 bien. Está bien. Vamos, siguiente. En porcentaje sacaríamos un 70. Siguiente. Número 4. Gigi, ¿consideras que Gus es gastador o ahorrador? Gus es... Es respuesta binaria. Ok. ¿Ahorrador o gastador? Gastador. ¿Te consideras gastador? Cañón. O sea, sí atinó de plano. Sí, eso. Desde que me dijiste lo del contexto al principio, claramente entendí que eras de ese estilo. Sí, 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 sí. 100%. ¿Gus, Gigi? Ahorradora como... Sí. Como un banco. O sea, Gigi... Como un banco. Sí, 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 sí. Bueno, es buena tenerla de aliado. Somos buen equipo. Sí, sí, justo. Exacto, la verdad es que sí nos... O sea, como que en ese aspecto, Gigi es súper, súper ahorradora, ¿no? A veces más de lo que debería, pero... Es que te voy a decir algo. La gente normalmente cree que, pues estos, o sea, que los opuestos no son buenos, pero en realidad es que también te permiten ver cosas distintas. Dices, oye, pues Gigi es muy ahorradora y a mí me gusta posirme un poco más y relajar. Ese mismo juego también le hacen bien a las propias parejas, ¿no? Yo creo, o sea, que ahí tienes un punto, que es un balance, ¿no? Y que al final de cuentas, o sea, si tú me preguntas antes de la boda, ¿cuándo ahorraba, flaquita? Nunca. Nunca. Nunca, porque yo vengo de ese contexto, ¿no? Y Gigi vino a mi vida, me dijo, de que a ver, papacito, tienes que ahorrar. Ponte trucha, compa. Exacto, ¿no? Y no necesariamente ahorrar para toda la vida, para que en un futuro, a los ochenta, este, te tengas como bien. No. Sino en un plan de, oye, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, no, y cuando yo ahorro, ¿sabes? O sea, no es tanto por no quiero gastar, no, nada más que busco cuándo gastar. Entonces, si digo, puedo comer en mi casa o poder pedir algo, como en mi casa, pero si digo, me voy a ir de viaje y si digo, oye, aquí sí voy a gastar. O sea, como que busco los momentos. Aquí sí voy a gastar. Aquí sí. Pero en cosas que puedo no gastar, pues, me voy a ahorrarlo, ¿no? Qué chido. No, excelente. Me gusta. ¿Por qué es importante esta pregunta? Para tenerlo bien mapeado. O sea, para tener bien identificado qué perfil es cada quien, cuáles son los beneficios y también, pues, en qué se enfoca cada uno de los dos. Y creo que ustedes lo tienen. Y aparte, no la sacamos. Pero. ¡Bien! Muy bien. Se la sacaron bien. Excelente. Cinco puntos. Pregunta número cinco. Gus, ¿Gigi tiene deudas? ¿Está arrastrando deudas? Que yo sepa, no. No. ¿Gigi es correcto? Sí. No tienen ninguna deuda. Muy bien. ¿Gigi? Te digo que es un banco. Gus, ¿tiene deudas? Este, deudas que es con alguien o que tiene tarjeta. Pues, una deuda siempre con alguien, pues, ni modo. Pero cuando tienes un crédito, es una deuda. Sí, claro. Sí. Sí. ¿De qué es la deuda? De crédito. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Muy bien. Estoy bien informada. Ojo, ojo. O sea, ¿pero estás cargando deuda en tu tarjeta de crédito o simplemente usas tu tarjeta de crédito? Ah, no. Simplemente uso mi tarjeta de crédito. Claro. Cinco puntos. Vamos a la pregunta número seis. Uf, caliente. Pero vamos bien. No, van bien. Pero ahorita, mira, ya he visto cada. Van bien. Pero esto, ahí va. Ahí va. No, nos dijo que la última para que se queden hasta el final. Las últimas ya se pone. Se pone. Se van a agarrar aquí de los chongos. No. Gigi, ¿a qué se dedican los suegros de Uso? ¿Los suegros o los papás? Los suegros. Perdón. Tus suegros. O sea, mis papás. Gigi, ¿a qué se dedican tus suegros? Ok. Mi tío, o sea, su papá, tiene como, es como, es chef. O sea, tiene como un negocio como de un restaurante. Hace chocolates también. Súper ricos. Y mi tía, a la política. Política. Ajá. Se le dio a la pública. Sí. A cambiar el mundo. Ajá. ¿Es correcto eso? Sí. Mi papá tiene un negocio de banquetes. 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 Este, y mamá es, se dedica a la política. Gus, ¿a qué se dedican tus suegros? Mis suegros. Mira, mi suegro es un estuche de monerías. Ok. ¿No? Y siempre está en busca de la oportunidad. Ok. Entonces, actualmente, como ya ves que hemos platicado mucho acerca de los carros, que ahorita están siendo, para los que compran y venden, hay muy buena oportunidad de compra. Ajá. Entonces, mi suegro ahorita está comprando y vendiendo carros. Ya. ¿No? Está de, pero también, este, vende empanadas. ¿No? De que tiene un negocio de empanadas. Ya. Este, mi suegra vende seguros. Ok. Por eso, por eso, por eso ahí le votan los seguros. Sí, 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 sí. Y también está en un proyecto que se está haciendo ahorita en, ay, Santiago. Ajá. De, que es de un Cristo y está muy involucrada en eso. Ok. ¿Y ella es correcto? Sí. Muy bien. Digo, mi mamá está en ocho mil cosas, ¿verdad? Pero está bien, pero le dio al ochenta veinte. No, mi suegra, yo digo que también, Gigi es una chingona por mi suegra, porque también siempre nada más está buscando cómo hacer dinero. Qué chingón. ¿Qué? ¿Buscas un terreno? ¿Yo lo tengo? Yo lo tengo y no lo tiene. Luego ve cómo lo consigue. Luego ve cómo lo consigue. Cinco puntos. Cinco puntos. Ese equipo. Y esta pregunta es una de las también más importantes. Ok. Porque cuando te casas con alguien, te casas con la familia. Entonces, hay gente que no sabe a qué se dedican sus suegros. Y por eso la, por eso puse esta pregunta aquí. Vamos a la pregunta número siete. Gigi, ¿quién tiene la responsabilidad de proveer en la casa? O sea, mi pensamiento así como cuando te casas, ¿verdad? Pues ahorita que van a empezar una familia. Vamos a empezar. De proveer, pues yo creo que los dos. O sea, yo antes pensaba muy diferente. No sé si te pueda contar tanto tiempo. Pero pensaba súper diferente cuando empezamos. Y ya después fui cambiando un poquito mi manera de pensar. Y sí, siento que es como un poco de las dos partes. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar de este tema hace mucho, ¿verdad? Me decía, bueno, mitad y mitad de la casa. Y yo, ni que fuera tu roomie. O sea, ¿cómo que aquí están mis 20? O sea, claro que no. O sea, no, no, no. Ni que fuera tu roomie. Por aquí le dije, no. O sea, primero que... ¿Tú qué le decías? No, brincas tú. Le dije, no. O sea, tú te encargas de la casa de todo. Y yo, a ver mis cosas, ¿verdad? Después fui cambiando, obviamente, mi manera de ver las cosas. Pero sí seguía con mi postura de no quiero mitad y mitad del depa. O sea, más bien, yo me encargo de algo y tú te encargas de otras cosas. Entonces, como que, no digo que sea de la manera correcta, pero creo que fue algo que llegamos. Y yo creo que los dos. Ok. Yo creo que, o sea, que en este aspecto, o sea, tú, persona que nos estás escuchando, no hay una verdad, ¿no? Pero Gigi y yo sí hemos llegado a esta conclusión de, por ejemplo, Gigi hace mucho, como lo mencioné, era de, a ver, tú te encargas. Y lo mío es lo mío. ¿No? Como sucede mucho en una sociedad, para mi gusto, pues bueno, un tipo de sociedad a la cual estábamos acostumbrados. Y que actualmente, mi rol siempre ha sido impulsarla, porque como digo, mi background es de, mi mamá nos sacó adelante, ¿no? Yo digo que, al igual que yo puedo, tú puedes. No, no puedes estar esperando a que yo pueda, porque, ¿qué tal si en un futuro no funciona? Claro. ¿No? ¿Tú dónde quedas? ¿Qué va a ser de ti, no? Y por eso, este, en las pláticas que hemos tenido, que han sido, se los juro, miles de, de pláticas que hemos tenido sobre finanzas, para llegar a un punto medio, ¿no? Porque sí, efectivamente, que ahora no te voy a pagar la mitad de la renta, porque no somos roomies. Aquí están mis rentas. Ajá. Aquí están mis pesos. Ajá. Pero. Lo de la luz. Pero llegamos a la conclusión de que, ¿sabes qué? Bueno, tú pagas la renta. Se van a dividir los gastos. Yo me encargo de los servicios. Súper. Me encargo del súper, seguros, no sé, o sea. Y todo lo que vaya saliendo, ¿verdad? O sea, cómo se lo van, se lo van dividiendo, y eso lo tienen muy claro. Sí, bastante. Voy a extender un poco la pregunta. Gigi, si Gus te dijera en este momento que va a, se va a salir de lo que actualmente está haciendo, lo que sea que esté haciendo, y va a buscar emprender de cero, de cero, y entonces te dice, Gigi, quizás voy a pasar algunos meses sin ingreso, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿lo apoyarías? Sí, o sea, si son unos meses sí, pero yo sé que él le dolería en su ego el saber que, yo ahorita que lo contesté, ¿verdad? El saber como que vamos a salir, ah, bueno, dame, dame dinero para, ¿sabes cómo? Pero si es porque va a emprender algo o así, sí, sí diría que va. Ah, ya, obviamente, digo, no te puedo decir tres meses o cinco meses o ocho meses, pero yo, que no llego a un punto que diga, ah, mira, ya me gustó esto. Ya le gustó esto. De que me estés manteniendo. De andar de emperdedor. Sí. Emperdedor. Pero sí, yo, digo, obviamente, digo, no te miento, sí sería, yo creo que, creo que sí es difícil como que saber que tú estás manteniendo literalmente a la familia, pero pues puede salir algo bueno de eso. Yo fíjate que creo que no me, no, no, no me dejarías, como que siento que me dirías. Le diría, tú puedes, nada más vende algo más. No, no, no. Me diría, ¿por qué no haces las dos? Así siempre diría. ¿Por qué no haces las dos y, y pues mientras, o sea, pues bueno, vas a trabajar el doble, pero no dejes la seguridad. Sí, pero, pero que haya flujo, ¿ah? Ajá. No te lo, no te lo contesto tan fácil de que, ay, sí, claro, no. Sí. No, no, no. La verdad no. O a menos de que yo le diga de que, oye, tengo dos años de sueldo ahorrados, voy a dejar mi trabajo porque voy a irme a emprender. Ya. ¿No? Ahí Gigi a lo mejor diría de que, ok, pues tienes un año porque el otro año se nos va a empezar a acabar ese. Claro. Ese añito. El colchoncito, ¿no? Yo creo que sería de la manera en que la verías. Sí. La neta. Sí. Y, y Gus, ¿qué pasa si Gigi te dice lo mismo? Te lo dije desde el principio, yo soy aventado. Yo soy el. Tú dices, juegue. Juega. Vamos a ver después cómo le hacemos. Si tenemos que comer pan todos los días, comemos pan todos los días, pero algo que nos se ha dejado marcado a los dos, en, cada quien en su familia es, nada más no te quiero ver acostado, güey. Ya, sí, tirando flojera. Ajá. Sí, yo soy, no. Muy bien, se las voy a dar. Me encantó su respuesta. Eso. Y doble, porque fue una muy buena pregunta. Estuvo muy, estuvo muy buena, lo respondieron muy claro y se, y se nota que es algo, pues, que han estado también rebotando y que, y que se conocen muy bien. Vamos a la pregunta número ocho. Gus, ¿cuántos hijos quieren tener? Ok. Nada de rangos, nada de quizás tantos. Dime un número. ¿Cuántos quiero o cuántos quiere? Porque al final de cuentas, en esto no estamos de acuerdo. Te voy a decir algo. ¿Cuántos van a tener? Mira, voy a partir desde el. No la hagas de emoción, Gus. ¿Cuántos? Voy a partir desde, desde el, mentalmente de que nos da muy bien. No partas de nada. Solo dime un número. Dame un número, Gus. Mira. Ah, ching, ching. El podcast es corto. ¿Cuántos números? Hay dos números. Es que hay dos números. Solo di uno. ¿Por qué dos? No puede haber dos. ¿Por qué dos? Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que ella quiere. Sí, por eso, pero al, es como decir, no, pues, entonces vamos a, a tener dos puntos o cinco hijos. No, pues, no. ¿Cuántos? Ya, dilo. Ya. Dos. 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 Muy bien. Obviamente, yo quiero, aquí, pues, yo quiero cuatro, pero vamos a tener dos. ¿Tú quieres cuatro? Otro iba a decir que tú querías tres. Pues, no, yo, de querer, pues, sí, obviamente querías tres, cuatro, cinco. O sea, imagínate una familia con cinco hijos. No, no, no. Aquí la pregunta era que si habían llegado como un consenso de cuántos querían tener. Entonces, llegaron al consenso de dos. Ahora sí, platíquenme, ¿cuántos quisieran tener? Es que yo, pues, yo me imagino mis navidades, piñatas. Es que todos nos imaginamos la familia que tuvimos. Qué láspita. Pasa lo mismo. ¿Cinco? ¿Y los papás cuántos hermanos tuvieron? No, mis papás nueve. Y nos usamos cinco. ¿Qué? Yo también me imagino. Sí, güey. Por eso digo. O sea, yo también me imagino una familia que cinco hijos, pero obviamente te pones a pensar. ¿Cuánto cuesta una colegiatura? No, no, no. Los tiempos han cambiado. Si quieres viajar. Los tiempos han cambiado. Y eso es lo difícil, porque mi familia de parte de mi mamá, entre todos, todos los que somos, todos los involucrados, somos como cincuenta y cinco, ¿no? Y las navidades y los años nuevos son... Increíbles. Sí, no, no te rollo. Y mi mamá, pues es una. Mi hermano no se ha casado y ni tiene hijos. Y yo, pues, somos dos y vamos a tener dos hijos. Va a ser como de que dos te dan cincuenta. No, no, no te rollo. Pero sí, o sea, yo sí pienso, si me patrocinaban los hijos, tendría cinco. Sí, pues otra cosa sería. Pero lo bueno es que lo tienen claro y me encanta. Cinco. Cinco puntos. Dos. Pregunta número nueve. Ya vamos a llegar a la mitad. Gigi, ¿cuántos activos, o sea, inversiones tiene Gus? Puede ser lo que sea, inversiones a plazo en el banco, propiedades, activos, todo tipo de activos. Inversiones para el retiro, lo que sea. Cero. ¿Es correcto, Gus? Sí. O sea, es que acabo de empezar en eso. Y Gigi ahorita no lo sabe. Acabo de empezar a escuchar a Maurice. No, y Gigi ahorita a lo mejor no lo sabe. Bueno, ahorita me venía contando, pero no me dijiste que ya. Ajá, porque estoy adentrándome en el mundo de los crypto games, ¿no? Ok. No sé si han escuchado hablar de ellos, pero acabo de hacer mi primera inversión en eso, ¿no? Ok. Y también. Si se pudiera considerar inversiones. Sí, entonces, no sé, porque también es como, a ver, una cámara también es una inversión, ¿no? Si es parte de tu trabajo. A ver, tiempo. Ah, pues todos. No, tiempo. Pues Gus tiene un negocio. Exacto. Pues es un negocio, es una inversión. Dijo de que, de que inversiones a largo plazo y así como que. No, 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 en general inversiones, pero claro, un negocio es una inversión. Sí, de que al final de cuentas. O sea, todo lo que yo uso día a día. Son activos. Al final de cuentas es un activo, porque es mi celular, es una inversión. La compu, tengo una compu fregona para poder editar toda madre y que los videos salgan bien. Es parte del negocio. Exacto, ¿no? Que a lo mejor no tendría si no me dedicara a esto. Claro. ¿No? Claro. Pero, ¿te las hagas mal? La voy a poner como equivocada. Sí, sí, sí. Gus, ¿cuántas inversiones tienes? Bueno, entonces, ¿cuántas inversiones tienes? No, pues, se considera el negocio. El negocio es una inversión que se está trabajando. Uno. Dos, por lo que acabo de inventar. Por los criptos. Dos, ¿cuántas inversiones tienes Gigi? Gigi tiene como tres o cuatro. A ver, ¿cuáles? Tiene su negocio, que es Latina, que es un negocio de baile, que por cierto, muy padre. Vayan, por favor. A perrear conmigo. A perrear de red. Entonces, tiene su reto alimenticio. Ok. Soy nutrióloga para los que no sabía. Ah, muy. Oye, güey. Sí, sí, sí. Ahorita faltó la presentación. Sí, claro, nutrióloga. Que tiene inversión, hay. Ah, tiene una inversión en el banco. Ok. ¿Aplazo? Pues no en un banco, pero... O, bueno, es aplazo. Te dan porcentaje. Ese sí lo sé. Este, y... El más importante te falta. Y yo. Y otro. Tengo el seguro de vida mujer. Y el seguro de vida mujer. O sea, es un... Es también que vas metiendo dinero, en 20 años te dan dinero. Es un instrumento que vas poniendo, ya. Se la sacaron rotundamente mal. O sea, no. Dijiste cuatro. Dije cuatro. Sí, pero el más importante... O sea, no, no, no. Me faltó uno, Moritz. Me faltó uno, Moritz. ¿2.5? Va, 2.5. Yo digo que sí. Nada más porque soy barco. 2.5. Muy bien. Pregunta número 10. Híjole, bueno, tenía... Tenía un poquito que ver con la respuesta de este. Gigi, ¿qué seguros tiene contratado Gus? El bueno mío, pues yo, gracias a mí lo tiene. Seguro... Pues un seguro. Un seguro de gastos médicos. ¿De gastos médicos? Sí. Ok. Ajá. ¿Nada más? Sí. ¿Nada más? ¿Gus, es correcto? ¿No? ¿Tienes un seguro? Tengo seguro de carro. Ah, pero... Hablas de él. Pues, ¿de quién más? Pues, ¿de quién más? O sea, pero ese es de su carro. Ese es de su carro. No, no, pero solo... Pero los tiene contratados. Pero es obvio, todos tienen seguro de carro. No, no, no es obvio. No. Bueno, ok, perdón. No te han chocado, qué bueno. Claramente, no te han chocado. Equivocada. Ok, ahorita se va a equivocar él también. A ver, ¿cuántos seguros tiene Gigi? Sí, tiene... Yo digo que cuatro. A ver. Tiene el seguro de su mascota de Milo. ¿Tiene seguro de la mascota? ¿Sí? Sí, ya me acuerdo. Vamos a que su mamá se dedica a los seguros. Tiene el seguro de vida. ¿El seguro de mujer? ¿El de ahorrar? ¿Pues es que si ya incluye uno de vida? No, son dos diferentes. Son dos diferentes. Son dos diferentes. ¿Y el del carro? ¿Y el Apple Care? Seguro. ¿El celular? Tú ni tienes Apple Care. Ya sé, no importa. No, él sí se lo sacó bien, pero tú no. 2.5. Tú ni tienes Apple Care. Ay, niño. 2.5, muy bien. Pero bueno, qué bueno que perdidos sí lo tienen mapeado, ¿no? Preguntas interesantes, vamos. Cus, si le cayeran a Gigi 100 mil pesos ahorita así en caliente, se los encuentra tirado en la calle, ¿qué hiciera con ellos? ¿Qué le recomendaría? No, 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 no. ¿Qué hiciera ella? O sea, tienes que... ¿Qué crees que haría Gigi con ese dinero que le cayó? Ah, ok, ok. ¿Qué haría ella? ¿Qué haría ella? Ah, ok. De hecho... Traten, vamos a... No decir, ah, una lo metería aquí y otra acá en algo. Como que lo principal. ¿Qué sería lo principal que haría con ese dinero? Preguntar si es de alguien. No, no, no. O sea, si se los encuentra y para invertir. Para lo que sea. Para lo que sea. O sea, no regresarlos. No, tiene que hacer uso de ese dinero. De alguna forma, ahorrarlo o invertirlo. ¿Primeramente? No, no, no. Nada más una cosa. Una cosa. Es que es bien importante lo primero. Te voy a decir por qué. Sí, sí, por eso. Te voy a decir por qué. Primero, no los metería al banco, porque si no, llega el SAT, amigos, y el SAT es gacho. No, pero, ¿en qué los invertiría? No, los ahorraría. Los ahorraría. Para emergencia. Sí, gran parte de por lo cual estamos enamorados, yo creo, uno del otro, es porque somos bien sencillos. Que no queremos, vaya, sí queremos, pero queremos una casa bien chingona para nuestros hijos, familia, etc. Pero si nos preguntas de que quieres el carro, el Lamborghini, es que no. Que si quiere una bolsa Gucci. Que aparte no nos alcanza con cien mil, ¿verdad? Sí, además están en cosas en mí. Bueno, pero X. Una llanta. Una bolsa Gucci, eh, o sea. O sea, dices que no lo usaría en ropa, dices, nada en ropa, ni un accesorio, nada. Es que a lo mejor sí se iría a comprar, pero como ya tiene mucho ahorrado, seguramente no. Si a lo mejor es lo único que tiene, esos cien mil pesos es lo único que tiene. No le demos vueltas, entonces los ahorraría. Yo digo que los ahorraría. Muy bien, ¿y es correcto? Sí. ¿Los ahorrarías? Sí. Ok. Que si agarro mil pesos para una blusa, puede. Pero principalmente los ahorraría. Oye, los ahorraría. Gigi, ¿qué haría Gus con esos cien mil pesos? Los pondría un enganche, un depita. Un enganche, un depa. ¿Es correcto, Gus? Cero. No. Cero. ¿Te lo gastarías? ¿Con cien mil pesos? En un viaje. No, no me alcanzo ni un depa en él. No, pero puedes comprar un depita, un enganchecito. Mi amor. No, no, chiquita, chiquita. ¿Qué harías? ¿Qué harías Gus? Eso te alcanza para la renta de un depita, pero de un año nada más. Pero pues si puedes hacer un enganche, dar un porcentaje de un depa. Pues junto con otro ahorro, quizás. Ajá, pero los cien mil. No, entonces, ¿qué harías con ellos? Una computadora, mamá. Estoy a dos de no casarme, ¿verdad? 2.5, ni modo, ni modo. ¿Saben lo que cuestan las tarjetas gráficas hoy en día? Sí, más con la inflación, ni modo. A ver, cuando compras un depa, ¿cuánto vas de enganche? ¿10% puede ser? Pues claramente, depende del depa. Claramente puedes encontrar depas de un millón de pesos. ¿Te puedes comprar uno a un millón para tenerlo rentado ahí? Sí, pues puedes. Piénsalo. Ok. Muy bien, pues 2.5 les voy a dar. Vamos a la pregunta número 12, ya vamos empezando. Estamos ya reprobándonos. Ufa. Gus. A ver. ¿Cuáles serían tres personas que pondría Gigi en su testamento? Ah, ¿tres personas? Muy sencillo. Está facilísimo. A ver, para mi gusto. Sus dos hermanos y yo. Sus dos. Vamos a quitarnos nosotros. No digas, no digas, no digas. Dos personas. Digo, tres personas. Tres personas. Uy, está complicada, fíjate, porque dos personas son muy fáciles, que son sus dos hermanos. Pero una tercera. Ay, pues, pensando en que su mamá sigue viva en ese momento, pues su mamá. Obvio. Ahí lo tienes. Mis hermanos y mi mamá. Gigi, vas. Oye, lo peor es que todavía no sabía que yo no estaba incluido en eso. No, no. Ya lo había escrito. Sí, ya lo he escrito. Ya no te es, pues. No, no te es, pues. No estabas. No estaba yo. O sea, yo no estaba en el mapa. Antes o después. Gigi, ¿a quién pondría Gus? Yo. Gus, a su mamá, obviamente, a su hermano. Y a... Ay, creo que a uno de mis hermanos. ¿Es correcto, Gus? A esas tres personas. Es que no sé quién poner la verdad en el tercero. O sea, su abuelita. Hay alguien que no... Su abuelita tiene 99 años, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea... ¿Quién sabe? A lo mejor me muero mañana. Puede que sí. Puede que sí. Gus, ¿hay alguien que no está mencionando que tú pondrías en el testamento las primeras tres personas? Mira, definitivamente sí pondría a mi mamá y a mi hermano. Pero yo creo que primero pondría a mi papá. Ah, es cierto. Antes que a tus hermanos. Sí, es cierto, no lo pensé. Qué mal, oigan, quiten esa parte del video. No sé cuánto darles. Yo creo que cero. No, no, no. Oye, todo mi esfuerzo. No, pero tú sí contestaste bien. Ah, yo sí contesté bien. O sea, unos cuatro, unos cuatro. No, cinco, cinco. Les voy a dar los cinco. La neta es que lo traían bastante bien. Sí, malo fuera que no morre. Muy bien. Vamos, Gigi. ¿Cuál es la primer persona? ¿Quién sería la primer persona que Gus le pidiera prestado? Que no fueras tú, claramente. A un primo. ¿Tienes el nombre? O sea. Sí. Julio. A esa persona sería a quien tú le pedirías, Gus. 100%. 100%. 100%. Muy bien. Porque es el primo, o sea, ese primo nos ha ayudado mucho. Entonces, como de, siempre nos ha dicho de que si algún día se les atora, o tienen algún proyecto de inversión, o lo que sea, y como también es muy, muy coco para los números, es de, yo, ven conmigo, yo te checo si el proyecto funciona. Muy bien. Y si tiene pies, yo los ayudo. Chingón. Ese sería el primer. Gus, ¿quién sería la primer persona que Gigi le pediría prestado? Ah, jale. A ver, está escribiendo Gigi, vamos a ver. A la primer persona que le pedirías prestado. Si lo piensas, lo vas a ir. Yo creo que a tus abuelitos. Yes. Sí. Es, es cierto. Cinco puntos, oigan. Oye, eso estuvo cañón, ¿eh? Que somos muy buenos. Oye, son buenos. Llevan 52 puntos, cinco puntos. 52 puntos. Vamos bien, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Muy bien, vamos a la pregunta número 14. Ok. Gus, si un familiar, si un familiar, si un familiar de Gigi le pidiera prestado dinero, ¿cómo, o sea, cómo reaccionarías tú? Uy, yo siempre he pensado que el pedir dinero como que es complicado, ¿no? Y más que nada a un familiar y sobre todo porque con la familia, pues, o sea... Es delicado. Es delicado, ¿no? Y yo sí preferiría decirle que, oye, a ver, vendemos el carro, no sé, hipoteca, algo, ¿no? Para conseguir eso que nosotros necesitamos, ¿no? No, no. Ojo, ojo, es al revés. Es al revés. Si alguien me pide dinero a mí. Ah, ok. Si un familiar de Gigi le pide prestado dinero a Gigi y te dice a ti, oye, Gus, me están pidiendo dinero y es un familiar. Ok, dependería mucho del monto, ¿no? Porque yo siempre he dicho que hay que apoyar a la familia, ¿no? Sin esperar el retorno. Ok. ¿No? Pero tiene que ver mucho el monto. Si llega una familia y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me prestes un millón de pesos. Yo voltearía y le diría, flaca, primero checa tus finanzas, ¿no? Si tienes diez millones de pesos o quince millones de pesos, significa que a lo mejor puedes hacer ese préstamo. ¿No? Pero si tienes un millón y medio y te piden un millón. Sí, claro. Yo ahí sí le digo, di que no tienes. Y de hecho ya sucedió hace poquito. Ok. Hace poquito, no un familiar, pero alguien muy cercano. Y yo sí le dije, flaquita, dile que sí, pero no todo lo que te pide. Ya. Porque te desbalancea a ti. Chingón. ¿No? Y esa es mi manera de pensar. ¿Y tú qué piensas? ¿De lo igual, pero para el otro lado? Sí, igual para el otro lado, si alguien le pidiera a Gus. Ok. Yo, o sea, con eso que ahorita que me pasó a mí, que me pidieron a mí, que me acuerdo que dije, ¿qué hago? Pero, por ejemplo, yo, o sea, yo sí diría, tiene que ver mucho cuánto te está pidiendo, para qué, o sea, no tanto para qué hay que ver, para qué lo vas a usar, pero si te dice, oye, necesito el dinero. O en cambio, oye, me quiero ir de viaje y para qué es también, cuánto. Para qué es también es importante. Para mí sería muy importante. Sí, dice, oye. Y una emergencia médica. Ajá, oye, no tengo como para qué pagar el banco. Oye, aunque me pidiera algo que me dio a poner a mí en desbalance sería, ten, o sea, es para el hospital, ¿verdad? Pero sí, algo que me gustó mucho, que no creo que fue mi hermano el que me lo dijo, que también le encanta todo este tema, que le dije, no sé qué hacer, no sé si prestarlo, no prestarlo. Y me dijo, mira, lo que prestes, imagínate que no te va a regresar. Sí, a fondo perdí. O sea, entonces yo ahí dije, ok, prestaría pensando que no me van a regresar ese dinero. Entonces. Les voy a dar un 5, la neta es que excelente pregunta, excelente respuestas. También la pregunta, excelente la pregunta. Ay, gracias, ay, gracias, gracias. Muy bien, vamos a la pregunta 15. Gigi, ¿meses sin intereses o de contado? De contado. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que si no te, o sea, digo, yo sé que hay también fórmulas después de que es que te conviene mis intereses porque no sé qué haces crédito y así. Pero bueno, yo siempre he pensado que no, no quiero, no voy a gastar algo que no tengo. ¿Por qué? Porque puede que yo diga, oye, sí lo puedo, porque si veo lo que estoy ganando mes con mes, en noviembre yo lo puedo pagar. Entonces lo compro desde ahorita. Pues sí, pero quién me dice que yo mañana me quedo sin caminar y ya no puedo traer a trabajar. Y mi ingreso baja y qué voy a hacer y voy a tener que estar pidiendo prestado. Entonces, digo, al menos que sea, por ejemplo, ok, una casa, que a lo mejor y pues no lo vas a pagar los no sé cuántos millones de contado. A lo mejor ahí sí diría, bueno, a meses sin intereses, pero si es algo que no tenga que ver con una casa, sí diría de contado lo más que se pueda. Contado. ¿Tú vos opinas? Algo que yo he aprendido con Maurice Dieck es que se supone que cuando sacas algo a meses sin intereses, le estás sacando un provecho, porque el dinero del futuro vale menos que el del pasado. ¿Estoy lo correcto o no? Algo así entendido. Sí. ¿No? No, el dinero de hoy vale más que el dinero futuro. Ajá, exacto, sí, sí, ¿no? Este, pero a pesar de eso, no me gustan las deudas. Ok. Y también soy de contado, ¿no? Hay cosas que efectivamente no se pueden, pues, todo de contado, o sí se pueden, pero te desbalanceas. Claro, claro. Y por eso utilizas la deuda como para ayudarte a comprarte tu casa, ¿no? Pero yo soy más de contado. Aparte que la neta tengo tantas cosas en la cabeza que siento que no pagaría, o sea, cuando tiene que pagar así. Fíjate que a mí me pasa cuando, como que al principio suena muy bonito de que, ay, entonces, nada más voy a pagar eso, ¿no? Pero cuando el siguiente mes, o en dos meses, o en tres meses, sigues viendo el cargo, no te enojas. Sí, sí, te enojas. Sí. ¡Alejate! Sí, sí, sí. A mí me pasa con los seguros, que los, o sea, amo los seguros, pero odio pagarlos, ¿no? Entonces, y yo lo tengo trimestral. Y por eso lo tengo anual. Una vez que me cale. O sea, pues es que anual, pues sí, también eso. Sí, o sea, yo lo tengo trimestral, y también cada tres meses hasta se me olvida el cargo, y de repente, ay, ahí vienes otra vez. Pero bueno, pues es también un, un, es una inversión en tranquilidad. Así vamos a ver los seguros. Pero bueno, cinco puntos. Oye, parece que se pusieron de acuerdo. No. O lo tienen todo muy bien armado. Muy bien. No, te lo juro que hablamos esto todos los días. Ah, esto es bueno. Vamos a ver. Gigi, ¿qué porcentaje de ingreso, de su ingreso, ahorra Gus? Ah, Gus. ¿Qué porcentaje de su ingreso? Puedes decir un rango, nada más no te pases de lanza, o sea. Es que te lo juro que no sé. Ah, pues es que no sabes cuánto gana. No, pero. No, ella se sabe. No, ella se sabe cuánto gana, ella se sabe cuánto gana él. Ah, sí, cierto. Pero es que no sé, o sea, siempre la pregunto, ¿tienes ahorrado? No, creo que. Mes a mes, mes a mes, ojo, mes a mes. No, no creo que ahorre. Tú dices cero por ciento. Cero por ciento. ¿Es correcto, Gus? Sí, mira, pero tiene, tiene un. No, no, no me tienes que responder nada, o sea. No, 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 sí, pero. Oiga, me quiero decir por qué. No te, no te, no te. Es que sí ahorro, es que, es que sí ahorro, pero como en esta vida de emprendimiento, yo, mi forma de ahorrar es. Invirtiendo. No, me cae mucha lana, la aguardo. ¿Me explico? De porcentaje a lo mejor no sabría, porque la verdad yo no, no sé, como que no llevo los números de cuánto estoy ganando mensual. Ya, más bien. Ajá, porque a lo mejor hay meses que no recibo nada, pero hay unos meses que traen, traen fuego, ¿no? Entonces es como, de cuando traen fuego trato de ahorrar y cuando, para los, cuando no, y, pues sí, sí ahorro, pero no sé, ya la verdad ni sé de porcentaje. Al revés. Yo sé que no sabes cuánto gana, pero, si pudieras decir, mira, yo sé que por lo menos está ahorrando tanto. Yo sé que por lo menos de lo que gana, ahorra un cincuenta por ciento. ¿Es correcto, Yi? Sí. Es correcto. Sí, sí. Es una máquina esto, motel. ¿Qué les digo? Cinco puntos, oigan, la neta, bien. Sí, sí, sí. ¿Saben cuánto? Ya no sé si estuvo bien su respuesta. No, pero nos ayuda a que ya te diste cuenta. No, y que saben, o sea, al final de cuentas, no es que si está ahorrando lo suficiente o no, o si está tomando buenas decisiones o no, es que sepan, punto. Sí, es que estamos en el mismo canario. Que están en el mismo canario. Sí. Uh, esta pregunta es buena. Ay, no. Gus. A ver. ¿Vienes por separado o vienes mancomunados? Ah, esta, esta sí también la hemos plasmado. Muy sencilla. Ya está. A ver, venga. Es que, Maris. ¿Respuesta? Separados. ¿Vienes separados? Y ellos, ¿tú piensas, Dobbio? Sí. ¿Por qué? Lo hacemos por mí. Porque lo mío es mío. Ah, te creas. Porque lo mío es mío y lo tuyo es mío también. No, hombre, porque mira, siento que nos ayuda más de lo que nos perjudica. Que al final de cuentas, o sea, yo, yo soy abogado, ¿no? A los que no sepan, soy abogado. Y sé que por más que los tengas por bienes separados, pues hay unas leyes que ayudan a que no los tengas separados, ¿no? O sea, todo lo que hagas después del matrimonio, pues ya cuenta como de los dos, ¿no? Y si te vas a juicio y todo esto, pues al final de cuentas es como si estuvieras junto. Pero para otras cosas como deudas, este, que puedas tener en el banco o que le vaya mal en tu emprendimiento, que termines hasta acá con las deudas, dices, ay, bueno, ahí sí, eso no, no funciona. Claro, es también como un modelo de protección. Sí. Exacto. Y más que nada es un modelo de protección porque yo siempre lo he dicho y también en eso estamos en el mismo canal, que si algún día nuestra relación no funciona y lo dejo aquí de, de, ¿cómo se llama? De evidencia. De evidencia. No, porque no va a pasar, no lo digas. No, no, es que siempre existe la posibilidad, ¿no? Y siempre, y siempre digo eso de que hay que pensarlo frío y hay que decir que también existe esa posibilidad, pero todo lo que hagamos es tuyo, o sea, y ya yo veo en qué palo me trepo para ver cómo sobrevivo. Muy bien, pues lo tienen bastante claro, lo cual es bueno. Entonces, cinco puntos. Oigan, muy bien. Les, les, les está yendo bastante bien. Ah, van a, van a sacar muy buena nota. Dieciocho. Pregunta dieciocho. Bueno, ¿cómo? Bueno, creo que esta ya la, creo que esta ya la, la respondieron en, en, en las siete, pero si tenían, Gigi, claro un modelo de cómo iban a administrar la lana en pareja. Sí. O sea, si lo hemos platicado, que queremos eso, o sea, como que cada quien se encargue de. De ciertos gastos. Hicimos una lista, literal, de que todos los gastos de la casa, que obviamente siento que cuando te casas salen 20 mil gastos más, ¿verdad? Pero hicimos como que una lista de que, bueno, renta, bla, tú, servicio, súper, casa, comida, la, 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 y como que cada quien tiene como sus gastos, ¿no? Este, sí. Entonces, sí. Entonces, Gus. Sí, sí, nombre. Esto lo hemos platicado mil veces. Obviamente no estamos de acuerdo siempre en todo, porque como hay cosas como de que, bueno, yo me encargo de la casa y, y de parte de los servicios, ¿no? Porque hasta eso hemos sido muy, muy detallados en el aspecto de, ok, yo pago luz y renta, pero tú te vas a encargar de agua, gas e internet y esas cosas. Y fuera de los gastos que están dividiendo, cada quien va a manejar sus cuentas de forma independiente. Sí, sí. Muy bien, ya se lo tienen claro. Cinco puntos en la pregunta 18. Ya nada más quedan dos. Se está acabando. No, pero no se vayan. No se vayan. Diecinueve. Ufa. Gigi, ¿le has puesto el cuerno financiero a Gus? O sea. Déjenme les explico qué es el cuerno financiero. Sí, sí, sí. Lleva a contestar. El cuerno financiero es cuando, pues, digo, a ver, ustedes todavía no se casan, ¿no? Esto es quizás más propenso a que suceda justo ya cuando las finanzas están completamente, pues, relacionadas, aunque se lleven cuentas independientes. ¿A qué me refiero con el cuerno financiero? Me refiero a adquirí una deuda importante sin que mi pareja supiera. Compré o gasté en algo, pues, grande y no le digo deliberadamente a mi pareja, pues, para que no se entere. Usé ahorros de la familia, pues, en un gasto personal y, pues, mira, no le dije a nadie, este, y, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que ahorita, pues, eh. Es diferente. Es un poco diferente, pero algo de esto podrías decir, híjole, así, la neta, una vez si gasté no sé qué, y, pues, la neta, no le dije a Gus. No, la neta, digo, a veces me he ido de shopping y no le digo, pero es mi dinero al final de cuentas, o sea, no es como que somos unos esposos, ¿verdad? Pero también yo pienso, digo, es diferente como dijiste, de que, bueno, cuando tienes, te gastas el dinero de la familia, obviamente, pero como que a mí se me hace raro, digo, ya, hasta cuando nos casemos nos invitas otra vez a ver cómo respondemos todos. Sí, el post-mortem. Ajá, pero se me hace como raro el, el, el como que tener que avisarle o no sé cómo, algunas de qué parejas funcionan. No, pero te digo algo. De que, oye, voy a comprar. No, ojo, ese no es el significado del cuerno financiero. Obviamente. O sea, como que será un gasto indebido, tú dices, ¿verdad? Tampoco. Más bien, algún gasto que sabes que va a atentar contra las finanzas de la pareja y que mejor no lo dices. Te pongo un ejemplo. Oye, están batallando para pagar la renta, ¿no? Y tú te fuiste y te compraste una televisión. Ah, ok. Y no lo notó él. No, no, no le dijiste. No, no, no. Más bien no le dijiste. Nada más llegaron al, llegaron a la casa, ¿verdad? Y viste la televisión. Pues no me dijiste, ¿verdad? O sea, ¿por qué no platicamos antes? Entonces, es más bien eso. Te digo algo, sí lo vivimos, ¿eh? O sea, porque a pesar de que no estamos casados, estamos pagando una boda. Ok. Ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? No, 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 no. Pero tiene que ver con el cuerno, con el cuerno financiero. Te voy a decir por qué. Porque yo, como te digo, ahorita estoy invirtiendo en los cripto games, ¿no? Y Gigi no sabe cuánto estoy metiendo. Ni quiero saber. Y ni... Y eso es lo... ¿Y por qué? Y no le he dicho. Y no le planeo decir porque como... Porque podría decir de que, ¿qué es eso? Me explico así como de que... Y voy a decir eso. Ajá, de que no, no. ¿Por qué? No, estamos pagando una boda. O sea, ¿por qué te estás metiendo en eso? Y ahí sí, yo sí. Pues yo creo que sí le estás poniendo el cuerno financiero de alguna forma. Sí, yo también, yo también, yo también. Entonces, cero puntos, ni modo. ¿Qué te pasa? Pero es algo... No, pero ni me digan, no quiero saber. O sea, sígueme poniendo el cuerno. Señoras y señores, se está poniendo duro aquí en el estudio. Bueno, no, pero bueno, son sinceros, ¿no? Sí. Aquí venimos a decir la verdad. Nada más ten cuidado, por favor, ¿ok? No queremos estar pidiendo ni una palabra. Y bueno, pregunta número veinte. ¿Quién va a pagar por la boda? Nosotros. Los dos. Los dos. Haz de cuenta que, sí, pues estamos pagándola a nosotros y los invitados de nuestros papás, pues mis papás los pagan y... Cada quien paga a sus invitados en la parte de los señores. Decidimos que era como la mejor forma de... Pues de dividir la boda para tener una fiesta súper agradable, ¿no? En la cual, ¿sabes qué? Mis tíos, bueno, mis suegros... Ah, somos de Monterrey, mis tíos. No crean que son mis tíos, tíos. Simplemente son mis suegros. Ellos se encargan de sus invitados. Ok. Mi mamá se encarga de sus invitados. Hasta mi hermano se encarga de sus invitados y llega a tener invitados, porque no me ha dicho nada. Este, ellos sus invitados, yo mis invitados. Cada quien sus cubas. Sí. Con bocas paladas. Exacto. Cada quien sus cubas. ¿Y qué pasa con los gastos fijos de la boda? Gastos fijos son, pues, la música, tipo las flores. También se divide. Tipo la ceremonia. Es que llegamos a este acuerdo. Vamos a hacer un sumatorio de todo. Ok. Lo dividimos entre los invitados. Ah, ya, ya. O sea, van a hacer la suma de todos los gastos, lo van a dividir entre la cantidad de invitados. Exacto. Y cada quien va a pagar por el dinero. Por su invitado. Si son 100 pesos, 20, 20, 30, 30. Muy bien. Ajá. Así lo estamos dividiendo. Como que se nos hizo una manera de que nadie está abusando de nadie. Claro. Simplemente. Si yo quiero tener 10 invitados, pago 10 invitados. Sí, tú y... Y si los señores quieren tener un pachangón, pues brinquenle. Sí, sí, sí. Sí, o sea, los papás dicen que, ¿sabes qué? Yo quiero invitar a... ¿Invites 60? Adelante. Adelante, no hay problema. Sí, exacto, nada más cállate. Porque luego pasa que nosotros a lo mejor como jóvenes no tenemos tanto compromiso o somos más fácil de sacrificarlos. Sí, pero los señores sí, los señores sí. Pero los papás son como de, no, si tengo que invitar a tu tía Yuyis, la tía Yuyis, invítala. Y es que en muchos casos, pues la boda también es para los papás, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Entonces, pues ni qué hacerle. Y a ver, esto ya, digo, les voy a poner un 5, les vamos a decir cuántos sacaron y ahorita seguimos platicando como quiera este tema que está muy chido. Sacaron 82.5. ¡Ah, mi amor! Les fue bien, pero ojo, les fue bien y no sé ustedes, pero yo lo sentí bastante bien. Sí. Quiero invitar a la gente que nos esté escuchando y que haga este ejercicio y me escriba por redes sociales y me ponga cuánto sacó y si sigue andando con su pareja también. No, ha de haber muchos reprobadillos. No, se iba en el carro y ya lo bajó, ¿verdad? Ya lo bajó. ¡Pah! No, muy bien. Oigan, y a ver, ¿y ya tienen planeado el viaje y así? Eso, ya sabemos a dónde queremos ir. Ok. Pero también somos realistas en nuestras situaciones, que es como de, ok, si vamos a hacer ese viaje, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya, no necesariamente inmediatamente. Exacto. Oye, primero pagar la boda. ¿Tenemos pagar la boda? Ah, bueno, vamos a empezar a meterle a la luna de miel. Exacto. Aparte que nos queremos ir hacia ahora, entonces. Sí, o sea, y ahorita también con el COVID, pues nada más que. Ah, también yo pensé eso. O sea. No, y Doña Seguros también es como de que, a ver, para enero o febrero ya tenemos que tener pagada la boda, este, para estar tranquilos financieramente en el, en el aspecto de, no quiero que andemos dos meses antes como de que. Faltan cincuenta, faltan treinta. Sí, claro. Sí, sí. No, 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 con, con tiempo, ¿no? Exacto. ¿Y ustedes, ustedes estarían de acuerdo en, en endeudarse para la boda? No, 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 cero. Prefiero que no haya, ¿qué te digo? Baja el, baja el número de invitados. De invitados o que no haya flores. Y de, y otras flores y que no sean orquídeas. Ah, claro, yo le dije, a ver, yo por mí, no nos alcanza flor, no hay flores. O sea. Ah, sí, ¿cuál, cuál sigue el gasto que más les ha sorprendido en la boda? Las flores. Las flores lejos. Sí, lejos, lejos. Si es una pasadencia. No, es una locura. No, y no tanto lo que vamos a gastar nosotros porque yo le dije a nuestra, a la que nos está quedando, esto no es lo que voy a gastar yo. Pero amigas me han dicho que se han gastado trescientos cincuenta mil pesos en flores, ¿verdad? Y yo. Ustedes llegaron con el wedding planner y le dijeron, esta es nuestra boda. Sí. De aquí nos ahorraron. Yo le dije a ella, yo tengo esto, nosotros tenemos esto, este es el presupuesto. Entonces, si tú te quieres gastar más, adelante, nada más que lo pagas tú, porque me ha dicho que a ella le encantaba hacer bodas muy grandes. Entonces, yo le dije, bruto, tú la quieres hacer más grande, tú la pagas, no pasa nada. Yo, esto es lo que tenemos y si tú te quieres pasar, y de que no, ok, está bien, perfecto. Le dije, no puedo pasar ni un peso. Ni un peso. No, porque luego también lo que pasa es, ok, pues mi presupuesto es diez, imagínate, y luego es de que, ay, pero pues mira estas cinco tipos de flores, ¿verdad? Pero bueno, es que estas de acá no, tienes que aumentar. Y luego la gente va, ah, bueno, bueno, súbele tantito. Bueno, súbele tantito. No pasa nada. Incluso lo estaba pasando. No, exacto, porque hay un poquito, un poquito. La verdad es que corrimos con mucha suerte, ¿no? Porque somos muy aventados los dos. Escogimos la ciudad que nos vamos a casar en Zacatecas. Ah. Y me vas a hacer foránea. Ajá, foránea. Qué chingón, güey, me encantan las bodas foráneas. Invitadísimos. Invitadísimos. Ah, muchas gracias. Por pasarnos. Chau. Muy vestido, juez. Sí, 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 sí. Oye, y seleccionamos la ciudad sin ni siquiera haber ido nunca a la ciudad. Seleccionamos. ¿Por qué? Pagamos el adelanto. Es precioso. Yo acabo de ir a una boda a Zacatecas. Ah, es preciosa. ¿Fuiste al Quintarreal? Al Quintarreal. Ah, bueno. Ahí va a ser la boda, ¿no? Qué chingón la boda, güey. Y el lugar lo habíamos visto en fotos. Pagamos el adelanto, ni habíamos ido, ¿no? De plano. De plano, y somos bien aventados. Somos bien, así como que nos vale un poquito. Bien, pero qué bonito lugar. Sí, corrimos con mucha suerte porque encontramos una wedding planner que se llama Mari Carmen ahí en Zacatecas. Este, y es una wedding planner que todo nos solucionó. Es movidísima, o sea, y nos cayó del cielo, literal. ¿Por qué? ¿Cómo la encontraron? Por preguntar en un cuadrito que a quién me recomiendan en Instagram. Y te la recomendaron ahí. Pero ustedes ya sabían que era Zacatecas, ¿verdad? Ah, sí, ya, ya, ya. Sí, porque la wedding planner es de Zacatecas. A mí me encantan las bodas de foráneas porque son bodas de tres días. Ah, claro. Porque si no se... Pues digo, como quieras tapar, pero... Pasa desapercibida. Pues sí, son de que cinco horas y listo, ya está, ya dormí y sacado. No, las bodas foráneas, o sea, yo por eso quería que fuera en otra ciudad. Porque decías, es toda una experiencia. Y evaluaron, digo, yo sé que obviamente hay de bodas a bodas, pero haber tenido una experiencia similar aquí, local, ¿te sale más barato o más caro? Yo creo que más caro. ¿Te sale más caro qué? Aquí. Aquí. Más que nada por los invitados. Porque aquí... Es que cuando es foránea se reduce mucho el número de invitados. Pero demasiado. Los invitados aquí hubieran subido. Y además ahí, cuando es foránea, si les aseguras ciertos habitaciones, pues ya te cubre una parte. No, fíjate. No, lo más caro que nos salió fue el lugar, ¿as de cuenta? Pero lo demás es muy barato. Porque ahí donde nos vamos a casar era exigencia del hotel. Para hacer tu bodas. Llenar el hotel. Si no, no te puedes casar. Bueno, una de mis preocupaciones... Pero si lo llenas, no tienes que pagar el lugar. No, sí. Además, sí. O sea, ok. Eso es nuevo, porque hay muchos lugares. No, no, es que no pagas el lugar. Pagas los invitados, pero el invitado te cuesta más que como si estuvieras pagando un lugar. Ya. De hecho, lo que a mí me preocupaba, ya no salimos mucho del tema, pero lo que más me preocupaba a mí cuando escogimos ahí fue que yo decía, si no lo llenamos, yo lo voy a pagar. Vamos a pagar. Sí, sí, lo tienes que pagar. Yo estaba preocupadísima, ¿verdad? Sí, si no llenamos el hotel, ya lo llenaron. Ya. Pero si ni me han invitado, yo no... No, con pura familia. No, no, no. Con pura familia. No, con pura familia, porque de hecho fue así. Decidimos de que, ok, primero vamos a decirle a la familia, porque al final de cuentas, pues la familia, pues es que esté en el hotel, ¿no? Ya los amigos, pues más adelante y que se queden, pues a los alrededores, etc, etc. Se la van a pasar chingón. No, la vamos a pasar. No, la vamos a pasar chingón. No, la vamos a pasar chingón. Yo me... Híjala, qué bodón. No, hombre. Un primo se casó en Zacatecas. Las callejoneas. Es una bellísima ciudad. Está increíble. Y las mejores bodas a las que yo he ido, sí, sin duda han sido bodas foranes. También en la Riviera Maya, allá también se hacen bodas muy padres. Ah, claro. En Puerto Vallarta. En San Miguel también se hacen grandes. Ya queremos que sea. Guanajuato. Fíjate que no me ha tocado una en Guanajuato, pero he ido... De hecho, una de las ciudades más queridas que quiere conocer Gigi... Guanajuato. Es Guanajuato. No conoces Guanajuato. Es muy bonito, sí. Sí. Yo fui al Festival del Globo. Está increíble. Ah, el Festival del Globo está muy padre. Gente, pues qué fregón. Bien, listo. Pues este es el resultado. 83 de 100. Les... Otra vez, ya después... Si bien los felicité al principio, los quiero volver a felicitar porque la neta es que en todas sus respuestas, si bien en algunas, pues como que patinaron leve... Sí. Pero se notaba que lo tenían bien cuadrado y que al final de cuentas eran empáticos uno con el otro. Y la verdad es algo que les recomiendo mucho a las parejas, o sea, hablen de dinero y no que no les dé miedo porque es un tema bien delicado. Siento que esto es un tabú. Muy cañona. Ah, es un tabú hablar de dinero y que hasta se ponen de mal humor al hablar con tu pareja de dinero que nos ha pasado. A ver, a todos nos pasa, ¿no? De que digo que sí, pero ya, o sea... Ya no me digas. Ya no me digas. Sí, como que es el tema rasposo, ¿verdad? Es, ay, tenemos que hablar de eso. Y más cuando hay algo que no está bien. Cuando hay algo que no está bien. Déjame te digo, o sea, muchas de estas preguntas ustedes se las aventaron así como chocolate, pero, a ver, no toda la gente sabe a qué se dedican sus suegros, ¿verdad? No, de hecho, no. No toda la gente sabe a qué se dedican sus suegros. Otra vez, quizás para ustedes fue muy, te digo, muy normal y fue que, ah, sí, sí, sí. No todos, ¿verdad? El tema de los ingresos, hay mucha gente que empieza a patinar con eso, el tema de las deudas, que no le digas cuántos deudas tengo, ¿verdad? O sea, los activos, yo prefiero que no sepas, así como no quiere que sepas cuánto le mete ahí a los criptojuegos, ¿verdad? Espero que no futuro nos deje algo de eso, ¿verdad? Ah, y también las aspiraciones, que fue la primer pregunta, ¿verdad? O sea, ¿a qué le está tirando tu pareja? ¿Cuáles son sus grandes sueños que le gustaría cumplir en algún momento? Otra vez, ustedes creo que fueron una pareja muy suavecita. Es que la verdad es que sí, yo creo que vas a tener otros capítulos, porque seguramente vas a seguir haciendo esto, con parejas que a lo mejor no se conocen o no lo hablan tanto, porque a ver, Gigi y yo llevamos casi cinco años de noviazgo, y se ha platicado por lo menos dos veces al mes, o tres, o sea... Ya lo tengo harto. Ya me tiene acá. ¿Cómo, güey? Hablan... No es cierto, no digan que tres veces al mes. Mi amor, de repente. No, no, a ver, pero es que es normal, especialmente en esta etapa en la que están, en donde ya ven la boda a la vista. No, de hecho... La boda a la casa. No, por el momento ya de la, llamemos de la independencia de su vida independiente, y el inicio de su vida en pareja, ya lo ven aquí a la vuelta de la esquina, y es todo lo que tenemos que organizar, güey. De hecho, hace, hubo en los últimos meses, ha llegado esta plática mucho de Gigi, que me habla y que me dice de que, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Y yo, qué pasó. Ya sabes. Y le digo, ¿es lo mismo de siempre? Meo. Y yo, sí. Sí, que son las finanzas. Ajá. Y yo le digo, flaquita, está muy interesante hablar de esto, pero no lo podemos estar hablando cada pinche rato, güey. Me lo vas a agradecer, vas a ver. No, pero también entiendes el estilo de Gigi, y sabes que son los espacios y los momentos y las conversaciones que le tienes que dar, ¿verdad? Excelaholic. Es parte de... Excelaholic. Excelaholic. Oye, y pueden a lo mejor ellos creer que nos habías dicho las preguntas antes, pero no lo sabíamos. Sí, cierto. Nada. Nada más para que tengan el contexto, estas preguntas les cayeron completamente de sorpresa. No sabíamos de a qué veníamos. No. No sabían. De hecho, les expliqué la dinámica, gente. Llegando. Les expliqué la dinámica llegando aquí al estudio. Exacto. O sea, no tenían ni idea de que esto iba a ser prácticamente un quiz. De hecho, esto del quiz se me ocurrió hace unos días. No. O sea, dije, a ver, voy a... Ay, los tengo aquí. Desde que los vi, dije, ahorita están en un momento ideal para grabar un podcast, que es apenas unos meses antes de la boda, este, justo para ver qué tanto, a ver si le entraban. De hecho, hasta yo le dije aquí a mi equipo, dije, les voy a platicar la dinámica. A ver. Y vamos a ver si quieren ver. Sí que hicimos. No, de volada y ni titubearon y fue, no, hombre, sí, no la aventamos y por eso los felicito mucho. Oye, Maurice, y aprovechando tu espacio. A ver. ¿No? Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que todos estos temas que, Dios, no nada más de finanzas, pero sino de cosas que pasan en la relación, de que en el amor, que en la casa, que cuántos hijos. Tenemos un podcast que se llama el podcast de Gigi y Gus. Bien creativos. Ajá, en ese podcast, aprovechando el gol, y dije, oye, mi madre. Sí, por favor. Y aquí, a lo mejor también por eso nos sacamos muchas vidas, porque en este podcast platicamos mucho de este tipo de cosas. Ay, qué chingada. Hasta qué es lo que vamos a comer en el día a día cuando estemos casados. Entonces, vayan, chéquenlo. Vayan. Escúchenlo. El podcast de Gigi y Gus. Así es. De manera que no se le que se les olvide, o sea. Por favor, fueron nuestros invitados aquí. No, pues ya lo tenían bien tamaleado, entonces. Sí, es que ahí platicamos justo de este tipo de cosas, ¿no? Qué bien. Aunque como quiera patinar. Sí. No, pero ya sabemos qué temas vamos a hablar. Sí, no, de plano. Este, y para que lo puedan encontrar en Spotify, Amazon Music. Spotify y YouTube. Es ahorita donde está. Spotify y YouTube. Y YouTube. Para que vayan. También platícanos un poco de, de, o sea, de su información y de sus redes para que la gente lo conoce. Yo soy nutrióloga y estoy en Instagram como Gigi Munch, doble G-M-U-N-C-H. G-I-G-I. No, G-G-A. Doble G. Doble G. M-U-N-C-H. Munch. Gigi Munch. G-G Munch. Bueno, yo soy Gus Zapián. Me pueden encontrar. Con Zeta. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, arroba Gus, Z-A-P-I-A-I-N. Complicado ya. Un poco complicado. Oigan, antes nada más de terminar, me gustaría hacerles dos preguntas que es lo que normalmente la gente me pregunta. Número uno. ¿En cuánto tiempo ya andan novios? Casi cinco años. Cinco años. ¿En qué momento de la relación empezaron a hablar de finanzas? Uy, Doña Segura. En la primera cita. No, no, no en la primera, pero muy cerca, como a los tres meses. ¿Tres meses? Ya empezaron a ver de qué hablaron. No, no, pero no de finanzas, de que hay como, de que tú cuánto ganas, no, no, no. No, no, no. De que, ¿cómo te gustaría de que cuando te cases? A eso, a eso me refiero. De que, ¿cómo te gustaría cuando te cases? Estábamos en una boda, me acuerdo perfectamente. Sí, a lo mejor un poquito intensos, pero nos preguntábamos cosas como de, ¿cómo crees que se deberían de dividir los gastos en una casa? Ya, chingón, chingón. ¿No? Porque yo vengo de este background de que la mujer también puede, ¿no? Y es de, yo decía mitad y mitad, ya a lo mejor. Y ella decía que no, ya no, tú. Es que en mi casa también era mitad, en mi casa también mi mamá trabajaba, un chorro. Y por eso yo decía, no, yo vi que mi mamá se la partió. Y todas las familias, el papá era el que entraba, también quiero eso. Entonces, como que. Claro. Pero entonces, a los tres meses ya están cotorreando. Sí. Y a ver, y las... A lo mejor cosas sencillas, pero sí. Sí, 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 no, pero ya estás encaminado y pues ya estás, ya estás, este... Ya estaba con Cayito, ya. No, cosas como los seguros, por ejemplo, de que yo no tenía seguro y ella fue de... Tienes que tener. Claro. Tienes que tener. No, estás preparando el camino, ya es pues para otro tipo de conversaciones más. Pero está súper bien. Y ese tipo de cosas te hacen saber si es la persona correcta o el lugar correcto donde tú quieres estar. Claro, de seguir construyendo. Exacto, porque si no nada más estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que con Gigi, bueno, la verdad, corrí con mucha suerte de encontrar una mujer tan chingona. Ay, yo también, chiquito. No, y de que empatáramos también, porque siento que no se encuentra con... O sea, a cada rato, ¿no? Claro. En el aspecto de no necesariamente vas a coincidir con todo, pero acepta la negociación, ¿no? Acepta de que llegamos, de que yo digo 10 y ella dice 30, bueno, estamos en 20. Claro. Entonces como que el encontrar eso y la apertura para platicarlo... Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo encuentran ustedes los espacios para hablar de estos temas? Espacios y momentos, me refiero. Híjole, es que para nosotros todos son momentos. Yo nada más le pregunto. Yo no busco un momento así como que... Ay, se está feliz, déjame. Cuando yo quiero hablar de eso, le marco y le digo, hey. Pero es lo que te decía. Sí. Oye, ¿qué onda con... Tipo, cuánto necesitamos para casarnos? O sea, sí puedes. Porque de repente le entró una crisis de que... Oye, pero si vamos a poder. Y yo, aquí está. Es que te digo, como te decía, en mi casa, el tema del dinero era como un tema... Es un tema como... Tipo, lo tocan y tipo, arde Troya. Sabes que va a haber... Arde Troya. Yo siempre digo como, ¿por qué? O sea, cuando no hay, obviamente, pues es más difícil tocar el tema, yo creo. Pero yo creo que es más bien, ok, no hay. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando hay, pues bruto, ¿qué hacemos con lo que tenemos? O sea, como que yo digo, es más padre hablarlo. Porque así como si no pasa nada, pues así como si no pasa nada, pero ¿qué vas a hacer? Y es un equilibrio totalmente porque Gigi es el como si. Y yo soy el como no. Ah, sí. ¿Cómo? O sea, sí, pero sí, 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 pero tú dilo. Haz de cuenta, Gigi me dice que, oye, estaría bien poner una pizzería, por decir algo. Ajá. Yo soy el... El abogado del diablo. Ajá. No, yo soy. No, porque ahorita, por ejemplo, y cómo va a llegar, no se cuenta, cómo va a llegar la gente ahí, el queso, qué tal está caro. No, 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 no es así. Yo digo el... Sí, flaquita, pero hay que ver, o sea, qué cosas necesitamos. O sea, porque a lo mejor no se puede o X cosa, ¿no? Y Gigi es el como si. Ya. Entonces, este equilibrio la verdad es... Qué fregón, qué chido. Porque uno es precavido y el otro, pues, es... Ajá. Encontremos las formas. Exacto. Porque ni siquiera... Yo soy precavido y no diría que es aventada. Simplemente... Hay que hacerlo. Sus objetivos... Es activa. Exacto. Y sus objetivos los trae a la mente y dice, a ver, cómo chingado le hago, pero vamos, ¿no? Y yo soy más de, ay, no quiero regarla. O sea, no quiero arriesgarme, ¿no? Sí. Porque también al final de cuentas vengo de una familia que no ahorra, no cuida tanto el dinero, ¿no? Y, pues, es como de que, ay, bueno, pues, no se puede. Es bien interesante cómo se van mezclando los estilos y cómo, pues, la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años nos forja lo que platicamos al principio de cómo tomamos decisiones con la lana. Sí. Y cómo nos complementamos. O sea, cómo al final de cuentas dos personas con experiencias, con contextos distintos, juntos le hacen... Cómo juntos buscan... A ver cómo. A ver cómo, pero tomar las decisiones... Y eso depende mucho de la pareja. O sea, el que quiere, yo siempre digo, o sea, se puede, ¿no? Y si encuentras una persona que aparte te impulsa... Es que eso también, o sea, el modo... Yo lo platico como modo construir en vez de modo exigir. Exacto. O sea, si también nada más estamos esperando, ¿no? A que la otra persona reaccione a nuestras exigencias sin en verdad buscar un... No, a ver, pero vamos juntos a llegar a un acuerdo y si yo tengo que sacrificar cosas mías, pues, ni modo, ¿verdad? Sí. Porque, pues, decidimos estar juntos y cuando decidimos estar juntos es parte de sacrificar parte de mi individualidad. Claro, y de tu manera de ser, ¿no? O sea, de decir de... Si no, quédate solo y se fregó. Exacto. O sea, tienes que compartirlo y tienes que ceder y muchas veces luchar contra ti mismo y decir de que, oye, es que... Aquí esta parte de esto... ¿Sabes? Claro, esto no puede ser así. Yo ahorita, de hecho, cuando nos casamos... Yo, cuando nos casamos... Yo. Yo, ay, ya se casaron. No, cuando le di anillo, luché contra mí. Porque mi yo decía, espérate a tus treinta, treinta y uno, que ya estés más establecido. A lo mejor que ya tengas tu casa. Ya. ¿No? Que también es otro tema el decir de cuándo es el momento para casarte. Que yo con el tiempo dije, no hay momento para casarte. ¿No? Pero yo sí dije, con Gigi yo soy más fuerte. Y decir de... Vamos, es más fácil que crezcamos juntos. A que crezcamos por separado. Y luego ya nos casamos. ¿No? Y por eso fue de que... Chinguesumais. Ay, maldita. Llenos aquí. Qué chido. No, 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 qué chido. Otra vez los felicito. Yo los declaro financieramente aptos para casarse. Se puede decir así. Yo como el juez financiero declaro a Gigi y a Gus aptos financieramente para casarse. Cualquier cosa que nos surja, ahí te hablamos. De que los novios pueden cambiar las carteras. Pueden. Pueden intercambiar las carteras. No, qué fregón. Gracias por acompañarnos aquí. No, gracias por invitarnos. ¿Dónde está? Estuvo demasiado padre. Qué divertido. No, al contrario. Qué bonita pareja hacen. Qué bonito hogar van a formar. Este, y, y si sigue, o sea, con esta apertura, con esta empatía, con esta comunicación, con esta transparencia que tienen. La neta es que, pues sí, problemas y situaciones complejas y lo que tú quieras, dificultades vienen como siempre viene en la vida, pero, pero claramente van a encontrar la forma de poderla solucionar en pareja. Entonces, los felicito mucho. Gracias. Y a ustedes que nos están escuchando aquí en Dimes y Vietes, no, no, esto no fue aquí una plática entre nosotros, esto también es tarea. Así que espero que hayas anotado las 20 preguntas, las hayas contestado. Acuérdate, cada una vale 5 puntos. Si las responden a la mitad, son 2.5. Y si a plano no la contestan bien, son 0 puntos. Escríbeme en redes sociales y dime cuánto sacaron. Vamos a ver si alguien nos gana. 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 A ver si están listos para casarse. Hasta la próxima. ¡Habrado! ¡Woo!